¡Hello! Bueno mis chelerías, en el día de hoy es un haul. ¡Ay, cómo nos encantan los hauls! ¡Nos encantan los hauls! Vamos a empezar con maquetazo. Bueno, vamos a empezar con las cositas de MAC, que son unas cuantas. Compré mi concealer, el Pro Longwear. Este es en NW40, porque tengo el NW35 y me queda como que muy clarito, porque como que cogí sol. Así que, nada, es buenísimo este corrector. Me gusta porque cubre, con poco cubre y es duradero. Otra cosa que compré, ¡otra cosa mariposa! Es, es, otra cosa que compré fue un gel que es matificante de... No es un primer, en realidad es una crema matificante. Tú te la pones antes de la base y te matifica el rostro. Pero funciona, lo único que no funciona con todas las bases. Esto es... Hay unas bases que con esto no mezclan, ni pa'l cara. Y le voy a decir cuál es una. De ellos mismos. Compré esta, la Full Coverage... Full Coverage, ¿sí que se llama? Yeah, Full Coverage Foundation, en el color NC45. Y me gusta porque cubre muchísimo, miren esto. Y esto trae mucho producto. Esto se consigue, esto es de la línea Pro y se consigue solamente online, por lo menos. Aquí en Puerto Rico no hay tiendas Pro, así que lo consigues online. No recuerdo el precio, pero no recuerdo si fueron 30 o 35 dólares. La cosa es que es buena esta base. Lo único que esta base te saca un grasero. Esta base es buena para fotos, para algo rapidito. Dura mucho, pero te saca un grasero. Y si lo usas con esto, donde pusiste esto, esto no corre, no sé. Estas dos cosas juntas para mí no mezclan. Bueno, compré esta brocha, que esta es la 239, y me gusta porque esto es para difuminar controlado, como yo digo. Si lo que quieres es poner algo en la cuenca y difuminarlo bien poco, esta es muy buena. Para un difuminado que quede pro, pro, les digo. Esta que es la 217 es buenísima, pero la que compré fue esta. Anyway, voy a mostrarles dos de los labiales que compré. Este yo no sé si todavía está, porque esto fue como una tirada especial que ellos hicieron. Y este se llama el Pure Heroine. Miren este color, que hermoso. ¡Hermoso! Ese es el Pure Heroine. Y les digo, miren, el color está bello, precioso, es otra cosa, miren. Está hermoso. A mí me encantó este labial. Yo espero que se haya quedado como lineal fijo, no estoy segura. Ojalá que sí, no les quiero mentir. Y otro que compré es este que se llama así, creo que se llama Dubunet. Y es este color, ladrillo, bello, hermoso, fabuloso. Mírenlo ahí. Vamos a seguir con los labiales. Compré dos más, estos son de farmacia. Vamos a seguir con los labiales. Vamos a seguir con los labiales. Y estos son de los Whisper. Este es el número 100. Esto es de Maybelline, ¿verdad? Sí, este es de Maybelline. Y es un rosita, no, no un rosita. Esto es un violeta pastel. Y se ve así. Miren qué bonito. Ay, se ve rosita, pero no es rosita. Es como un violetita pastel. Está bonito. Es el número 100. Y acabo de llevarle un pedazo. El número 100 de los Whisper. No tiene nombre solamente. Así. Se llama así. A Plum Prospect. Es muy pequeño, no creo que se vea ahí en la cámara. Pero es ese color. Y está muy bonito, muy bonito. Y este que es de Kate. De Kate Moss. Sí, Kate Moss es, creo. Anyway, estos son de los de Rimmel. Ahí estoy ya. Sí, no sé ni lo que compro. Este es de Rimmel. Y este es de Kate. De los de Kate. Y este es en el color 104. Y es un color así. Miren qué bonito. Se parecen bastante. Pero no son iguales. Es este color. Se ve bonito. Y creo que fue en especial a 2.99. Si no me equivoco. Otro que compré fue este de NYX. Este es el color Cinnamon. Este lo compré en Ulta Online. Porque quería un dupe del Takmaha. El Takmaha es uno de NARS. Que es así, color anaranjado. Y este es anaranjado full. Pigmenta un montón. Hay que tener cuidado con él. Mirenlo ahí. Miren eso. Miren eso. Hay que tener cuidado con él. Pero está hermoso. Y para las colores. Las personas así del color. Canelita. Este color nos viene de show. Creo que me costó 4.99 o 5.99 online. Y vale la pena. Porque el de NARS cuesta casi 30 dólares. No. Sí. Casi 30 dólares. Hablando de NARS. Compré. Hablando de NARS. Compré el corrector de NARS. En el color Caramel. Este corrector lo probé una sola vez. Me gustó. Cubre bastante. Lo único que no dura mucho. Para el precio que tiene. Yo no lo vuelvo a comprar. Mejor me quedo con este. Que cuesta mucho más económico. Y cubre más. Dura más. Aunque este. Lo que me gusta es que es cremoso. Y se parece mucho al color de mi ojera. Un poquito más claro. El de MAC me gusta. Pero no el color como que no es el ideal. Anyway. Anyway. Hablé mucho para decir que me gusta. Y lo que si fuera más económico sería mejor. Pero creo que no lo vuelvo a comprar. He dicho. Pues. Y nada más. Pues. También compré esto a 3 dólares. Si no es mi color. No. Y no pienso coger tanto sol como para ponerle así. A chichajalme. Pero lo compré porque estaba en 3 dólares. Y para hacer contorno. El líquido. Ya ustedes saben. Que yo siempre ando buscando algo para hacer contorno. Y lo vi y dije. Oye. El McLean de eso. Está bueno. Y lo he utilizado. Y me gusta. Fíjense. Lo bueno. Lo bueno de eso es que puedes modular la forma de contornear. Y jugar con. Con la intensidad. Ay. Estoy muy fina yo. También en la. En la. También en el pedido que hice a Ulta. Pedí mi corrector. De toda la vida. Bueno. De toda la vida. No. Porque esto no lleva. Esto no tiene 36. 37 años. 37. Voy para el 38. Cumplo años. Estoy hablando mucho. Y ya vamos por mucho tiempo. Pero anyway. El. Eh. El Revlon Photo Ready. Solamente. Lo consigues en Ulta Online. En el Color Deep. Porque en las tiendas. Eh. Por departamento. Por ahí. Como si hubiese. Y esas cosas así. Lo único que consigues es Medium Deep. El Deep. Solamente online. Y en Ulta. Donde único lo he conseguido. Y cuesta bastante económico. 7.99. También quise probar este. Este. Estoy como que compré muchos correctores. ¿Qué pasó conmigo? Se me está zafando un tornillito. Anyway. Vamos al mambo. Este también lo compré. Es la misma versión. Que este. No cubre. No cubre. Tanto. Pero. Este es en líquido. Este es el que tiene. Como si fuera un lip gloss. Es un resuelver. Es un resuelver. No me encantó. Y este es en el Color Deep. Este lo compré en CVS. Este si lo consigue. Lo consigues. En la tienda física. Compré este lip. Compré. Compré este lip. Compré. ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó hasta cómo se llama esto. Compré este lip liner. En el Color Cabernet. Cabernet. Miren que bello. Es ese delineador. Esto lo compré. En Walgreens. No me acuerdo el precio. Pero funciona muy bien. Yo en algo que no gasto mucho es en lip liners. Porque creo que uno económico hace lo mismo. Creo. Bueno, pensé que me equivoqué. Pero anyway. En eso estamos. Aquí está. Lip liner. Buenísimo. Barato. Salió una colección nueva en MAC y Glenda. Lo único que le interesó fue esto. Y fue este rubor. Que les digo, este rubor es tamaño... Los Mineral Skin Finish. Miren la base y miren la base y miren el rubor. Es igual de grande. Este es grandísimo. Y yo cogí este que se llama el Sideju. Sideju. Desde la colección de los Simpsons. En realidad es lo único que me interesó. Miren qué bello. Es lo que tengo en los cachetes. Es bien sutil. No es un blush que sea muy potente. Lo que me gusta es que tiene espejo. Y que esto es grandísimo. Yo no sabía que esto era así de grande. Yo pensé que esto era un rubor regular. Cuesta 24 dólares. Y por lo menos les digo que me encantó. Les voy a tratar de hacer un swatch. Pero de seguro me gusta que tiene ahí a March. Yo no soy muy fanática de eso. Mírenlo aquí. Déjame ver si se ve. Mira ahí. Yo creo que se ve. Mírenlo ahí. Ahí fíjate. Se ve bastante potente. Pero no se ve así en los cachetes. Mírenlo. Yo lo tengo puesto. Y está chévere. Cuesta 3 dólares más que un rubor regular de MAC. Y el tamaño les digo que es grande. 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 Bueno, mi chilería. Básicamente esas son las compras. Sé que he estado un poco, como dicen, espesa. Yo diría que metiendo la pata mucho. Y como mucho. Estoy perdida. Pero estoy poco a poco cogiendo el piso de nuevo a volver a grabar. Y el pelo se me está parando cada vez que sigo meneándome. El pelo sigue subiendo y subiendo como el popcorn. Jibby puff. Bueno. Ahora si las dejo mi chilería. Cuídense mucho. Cuéntenme qué han comprado ustedes. Que yo me siento que estoy perdida. Han salido muchas cosas nuevas. Cuéntenme. ¿Qué hay bueno? ¿Qué hay bueno? ¿Qué tengo que probar? ¿Qué quieren que yo les haga reseña? Cuéntenme allá abajo. Chismenme. Cuídense mucho mi chilería. Un beso bien grande. Y hasta el próximo video. Bye. Se acabó. Ay. Tumbo todo esto. Bye bye.